Hola, ¿qué tal? Estamos en la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, y me da mucho gusto presentarles el día de hoy a Adriana Munchaka. Ella es profesora de la licenciatura en Tecnologías para la Información en Ciencias que tiene Lennis Morelia. ¿Qué también tenemos aquí al doctor Rolando Munchaka? Él es jefe de Laboratorio de Redes y Ciencias de Datos del Centro de Investigación en Computación del Instituto Politécnico Nacional. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, es un placer. Acaba de dar una conferencia el día de hoy dirigida a los alumnos de Tecnologías para la Información en Ciencias en un tema, pues yo creo que muy actual e importante, porque su charla tuvo que ver con la arquitectura de Internet, a 50 años de distancia en el desarrollo de esta arquitectura, ahora ha alcanzado un punto de inflexión en el estudio. Entonces, nos pudieras platicar a qué te refieres con este punto de inflexión en cuestiones de Internet. Claro, sí. La cosa es que el Internet como está actualmente, el Internet que utilizamos es el mismo de hace 30 años. Entonces, ese Internet se pensó para muy poquitos usuarios, muy poquitos servidores, donde de hecho la comunicación entre las personas con el servidor era así casi que uno a uno. O sea, yo me comunicaba con un servidor y con nadie más. Entonces, bueno, de estas décadas después el panorama es totalmente distinto, las aplicaciones son totalmente distintas y los patrones de uso. Entonces, por ejemplo, ahora de unas pocas decenas de servidores y de unas pocas centenas de usuarios, ahora tenemos cientos de miles de dispositivos conectados a Internet. Tenemos una masificación y diversificación, además de fuentes de datos, tenemos al principio muy pocas entidades generaban información, digamos que bibliotecas, tal vez periódicos, pero ahora todo el mundo genera información y la genera en tiempo real. O sea, por ejemplo, vemos que es muy común que además de las redes, o sea, hay redes sociales de texto, pero también hay redes sociales de video, ¿no? Entonces, pero de video, o sea, por ejemplo, ya yo puedo generar mi feed de video y cualquier persona del mundo puede. Bueno, pero además lo impresionante es que para mí, o sea, yo, mi fuente de video no hay ninguna diferencia si la ven una persona dos o un millón, ¿no? O sea, por ejemplo, con los feeds populares como de los cantantes y de los deportistas que están tomando video y que uno simplemente puede conectarse y ver. Entonces, esos patrones de datos son totalmente diferentes a los anteriores y eso genera un montón de retos que son muy interesantes, pero también dan muchas oportunidades de unas diferentes píndulas, ¿no? O sea, oportunidades de hacer aplicaciones, estas divertidas, pero también un montón de oportunidades de negocio y también de hacer ciencia. Y en particular en el caso de las ciencias de datos y el desarrollo de Internet, ¿qué nos puedes plantear? Sí, eso es bien interesante porque este Internet del futuro está convergiendo con la ciencia de datos. O sea, son dos cosas, o sea, son dos cosas que podemos pensar que son diferentes o independientes, pero que juntas nos pueden dar un poder y nos están dando un poder, pues que es hasta, no sé, sobrecogedor. Porque, o sea, con Internet, el Internet del futuro pasa por el Internet de las cosas. Y la idea del Internet de las cosas es que todas las cosas, nuestro reloj, nuestros zapatos, nuestros pantalones, el perro, el gato, tengan pequeños, ya tienen, tengan dispositivos, por ejemplo, ya es muy común de los tenis, no sé, de qué. En las carreras atléticas, sobre todo. Ajá, y también para llevar nuestros programas de ejercicios y todo. Sí, tienen chips o tienen algún elemento electrónico. Un chip que se comunica con nuestro teléfono, nos dice cuánto corrió, cuántas calorías consumiste, etcétera. Pero entonces eso lo vamos a ver cada vez, cada vez más. Entonces, esas cosas, cuando nosotros interactuamos con ellas, vamos dejando un rastro de información. O sea, nuestros tenis saben cuándo corremos, a qué hora corremos. Pero cada vez más y más. Por ejemplo, también hay aplicaciones de salud, donde te decimos qué comimos, cuánto comimos, no sé si cuántas calorías, y nos ayuda a estar en forma. Y bueno, eso, estamos generando un montón de información, además de la que ponemos implícitamente cuando triteamos, cuando ponemos en Facebook. Entonces, hay dos fenómenos, ¿no? O sea, en Internet está la información, o sea, hay información acerca de nosotros, que se puede usar por un montón de aplicaciones buenas y también malas. Información individual, pero también, o sea, esa información individual puede servirnos, por ejemplo, para tener un buen programa de ejercicio, para cambiar nuestros patrones de consumo, de comida, de los más años, etcétera, eso está bien. Pero también la información colectiva después puede servir para muchas otras cosas, porque, por ejemplo, podemos después ver o entender fenómenos complejos, por ejemplo, como la red, la red vial, la red tarjeta. O sea, podemos saber de dónde nos movemos, a qué hora nos movemos, por dónde nos movemos. Entonces, esa información, que es mucha, después la ciencia de datos, se puede sacar provecho, por ejemplo, para entender que esta calle nueva no sirve en realidad y hubiera sido mejor hacia otro lado, o el impacto de los sistemas de transporte. Y entonces, por ejemplo, nos puede servir para optimizar el sistema de transporte, nos puede servir para optimizar los servicios de salud, para diseñarlos mejor. O sea, la ciencia de datos, cuando se une a un internet que tiene acceso a un montón de información, ahora nos da la posibilidad de entender fenómenos muy complejos y resolverlos. Y, por ejemplo, a la hora de resolver problemáticas que estén asociadas con ellas. Y hoy, Adriana, en cuanto a este tema, ¿cómo se posiciona la licenciatura en tecnologías para la información en ciencia? ¿Qué nos puedes decir al respecto? Bueno, el objetivo de esta licenciatura es crear alumnos que a la hora de ingresar tengan una base sólida en las áreas de matemáticas y computación para que puedan resolver cualquier o la mayoría de los problemas o necesidades que existen en la sociedad. Entonces, por ejemplo, los temas que ahorita se abordaron, se busca que los alumnos puedan incorporarse ya sea a empresas, desde que ellos diseñen o creen su empresa y resuelvan los problemas que ellos quieren resolver. Y, por ejemplo, también pueden incorporarse a empresas grandes como Google, Oracle. Y, en particular, las personas que viven en Morelia, pues, tienen una ventaja, es que ahorita Oracle está creciendo muchísimo en Guadalajara. Entonces, cada año contrata a muchísima gente, se les paga muy bien. Entonces, los egresados de esta licenciatura se van a poder incorporar, por ejemplo, este tipo de empresas. Y no solo eso, también si ellos tienen curiosidad por la investigación, se pueden incorporar a centros de investigación como el centro de investigación en computación. Y todos los que tienen la UNAB, ¿no? Sí, es que siento que las universidades están acercando a esta ciencia de datos, aprovechar mucho más, escarbar estos datos que se están produciendo desde hace mucho tiempo y darles un sentido, un uso para resolver estos problemas o entender mejor algunas situaciones. Y, de hecho, lo que es muy interesante es que esto de ciencia de datos y redes tiene una aplicación directa, un impacto directo en la industria y en la sociedad. O sea, tal vez en algunas otras ciencias es difícil que, por ejemplo, que las industrias absorban a los productos científicos que se generan en las universidades. O sea, como que hay un divorcio. En este caso no, o sea, en este caso hay una asociación natural y una aplicación natural de todo lo que se hace. Entonces, digamos que la ventaja de un egresado de este tipo de carreras y más, digamos, de una institución tan prestigiada como la UNAB, es que su perspectiva se abre inmediatamente. Y, además, el impacto que puede tener su trabajo es muy grande. O sea, no solamente económico, sino social. O sea, digamos que... Y no se necesita demasiado. O sea, por ejemplo, la gente que diseñó este juego de Angry Birds, que es Los Pajaritos, se hizo millonaria y, digamos que en unos pocos meses, y la preparación que se necesita, pues todas se obtienen en un lugar como este. Pero también, digamos, en un punto de vista de negocio, pero también hay muchas aplicaciones que intentan mejorar la vida de las personas, el estilo de vida, la calidad de vida, que también se pueden hacer. Entonces, digamos que una de las cosas más padres de este tipo de carreras es que te da las herramientas para materializar todas las cosas que te puedas imaginar en computo, ¿no?, en aplicaciones, en negocio. Entonces, eso es la... Toda la creatividad. Sí, o sea, digamos que recibes las herramientas para materializar tus sueños, tu creatividad, en cosas que pueden tener un impacto positivo social y económico. Entonces, eso está en la vida. Ahora, Adriana, si nos recuerdas las áreas de profundización que tiene esta licenciatura. O sea, no nada más es cómputo, sino hay otras. En la licenciatura, bueno, lo que queremos es que se tenga una base sólida en computación y matemáticas, como mencioné, pero también se busca especializar a los alumnos en tres áreas, por ejemplo, el área de biología, el área de ciencias de la Tierra y el área de informática. Entonces, como ya hemos dicho aquí, por ejemplo, pueden aplicar la computación a problemas de biología en específico. Y pues ahí también hay un montón de problemas. Por ejemplo, las personas que estudian el genoma humano tienen que buscar cómo hacer las secuenciaciones, cómo encontrar cadenas, cómo encontrar patrones, cómo poder encontrar ese genoma. Y eso involucra gran parte de computación, pero ya aplicado en un área en específico de biología. Lo mismo pasa con ciencias de la Tierra. Se pueden tener muchísimas aplicaciones. Y lo que se trata es que los alumnos apliquen sus conocimientos de computación en esa área y pues que tengan un impacto social, por ejemplo, a nivel de Morelia y que ayude a mejorar mucho la calidad de vida de las personas que vivimos acá. Y pues la parte de ciencias de la información, que es, por ejemplo, como en Internet, ¿no? O sea, aquí en este centro de investigación están proponiendo una nueva arquitectura que pueda resolver estos problemas que ahorita se tienen y también se pueden incorporar esos grupos de trabajo para resolver ese tipo de problemas específicos. Y así, o sea, aquí solamente tenemos tres áreas, pero hay muchísimas y se pueden incorporar. Y además es una licenciatura y una disciplina, o sea, como muy dinámica, ¿no? Muy cambiante. Pues muchísimas gracias. Se nos acaba el tiempo del programa. Y agradecemos también al periódico Cambio de Pichocán por la oportunidad de hacer este caleidoscopio universitario. Nos los invitamos a que sigan el perfil de redes sociales de la ENES Morelia en Facebook, es ENES Unidad Morelia UNAM. Y también está toda la información relacionada con esta licenciatura en particular